DARNESS NEWS DARNESS NEWS DARNESS NEWS DEDOS A GRANEL Y ERA UN DISCO BASTANTE CONOCIDO EN ÉPOCA TAMBIÉN DESPUÉS SE PASÓ A WHITESNAKE TENEMOS AQUÍ EL DISCO SLEEP OF THE THONK UN DISCASO DONDE METE UN MONTÓN DE COSAS YA HABÍAMOS ENCONTRADO A WISENAY CON EL DISCO ANTERIOR EN 1987 COMO UNO DE LOS DISCOS DE ÉPOCA MÁS GLORIOSOS DE TODA ESTA ONDA DE HARD ROCK GLAM Y HEAVY METAL Y LO HABÍAN VUELTO A HACER CON ESTE DISCO CON STEVE BAI COMO NUEVO MIEMBRO Bueno, hoy nos vamos directamente al año 1993 a comentar una placa que no fue muy bien recibida porque Steve Bates ya había grabado un par de discos de hecho el disco anterior Passion and Warfare creo que fue en 1990 si mal no recuerdo lo había llevado a la cima él había había filmado un video era una música un disco totalmente instrumental tenía un tema se llamaba FOR THE LOVE OF GOD que rotaba en canales como MTV todo el tiempo y era un tema increíble donde teníamos toda la virtuosidad que tenía Steve Bates como guitarrista y como transmisor porque realmente lo que tocaba te transmitía es como que te cantaba a él tocando la guitarra un tema que que le abrió un montón de puertas que lo colocó en posiciones altísimas un video donde mostraba un poco la humanidad todo lo bueno y lo malo que ésta tiene un video interesantísimo y un disco como les decía que lo había llevado a la cima ¿qué hace para el disco siguiente? todo lo contrario se arma una banda ustedes piensen que Steve Bates estaba en la cima realmente por ejemplo otra cosa que tengo para comentarles es que yo también creo que era principio de los 90 había habíamos puesto cable cablevisión era también una novedad y la primer película que vi fue se llamaba Crows Rose encrucijada que actuaba directamente Steve Bates era una película sobre estaba Daniel Sam no me acuerdo el nombre del muchacho de Karate Kid como actor principal que era un guitarrista clásico y peleaba con Bay con sus guitarras con palancas las distorsiones y todo demás bueno obviamente estaba todo grabado por Bay así que ya de por sí era una época muy importante para este muchacho y bueno como les decía ¿qué hace? en vez de volver a lo mismo de seguir jugando por ahí diría lo seguro quiere formar una banda un concepto de banda con cantantes ya con letras sin ser algo que sea solamente lo que sobresale la guitarra sino invitar a músicos talentosísimos teníamos por ejemplo aquí el baterista Terry Bossio que él conocía de haber tocado en su época anterior a todo esto que les cuento con Frank Zappa otro monstruo descubridor de talentos baterista que que bueno un músico importantísimo por ejemplo lo ha tocado en Korn para que vean la versatilidad que tiene este músico inclusive les voy a contar una cosa muy interesante también muy importante para nosotros los argentinos que no muchos saben muy pocas muy poca gente sabe pero este baterista Terry Bossio ha grabado inclusive un disco con nuestro querido guitarrista y compositor Spinetta así es creo que fue fin de año 1979 por ahí Guillermo Vilas afamado tenista también local estaba viendo en Estados Unidos él tenía mucha relación con la gente del mundil y del rock había convencido a unos productores para que grabe Spinetta un disco en inglés en Estados Unidos y bueno el baterista de ese disco era casualmente el muchacho este Terry Bossio dato de color que aquí les aporto para ser un poco rara y entretenida la cosa en la zona retro el otro músico la base del disco de Steve Vai era T.M. Stevens un negro gigante el Jack Azul le decían un bajista que tocaba con una técnica de slap que era única de él un tipo que había tocado con músicos como Cyndi Luper Tina Turner James Brown toda otra historia ¿no? este... Joe Cooker toda una gente de... muy grosa también pero en otro en otro palo ¿no? imagínense lo que tocaba este muchacho porque aparte era productor era un genio otro monstruo de la música a estas bestias le sumamos obviamente al líder del proyecto Steve Vai que era conocido como el guitarrista número uno de la época inclusive había superado a su maestro Joe Satriani literalmente era su maestro este... así que imagínense lo que era esta super banda ¿no? ¿qué hace? trae a un cantante primer disco Steve Vai con cantante trae a un cantante que no conoce nadie la compañera le dice tengo un músico canadiense un pibito de 20 años que tenés que conocer es el indicado para tu proyecto es un animal aparte es un guitarrista talentosísimo virtuosísimo virtuosísimo es un cantante de la hostia así pasó le trajeron al muchacho este Steve Vai quedó enamorado de hecho imagínense que dicen que para la época grabar este disco fue muy complicado por los egos o las cosas en la composición que obviamente la música pertenecía a Vai pero cada uno metía aportaba sus cosas ¿no? sus cosas de batería de bajo que se yo bueno costó mucho grabar el disco inclusive costó que vuelvan a juntarse y salir de gira pero bueno Vai chocaba con estos muchachos y no así con el pibe este de 20 años David Townsend que llegó e hizo lo que se le antojó porque inclusive compuso dos canciones una quedó en el disco este grabó hizo lo que quiso vamos aquí a describirles un poco el álbum de 1993 de Vai Sex and Revision lo compré más o menos creo que fue para ese año en Parque Rivadavia un lugar donde salíamos frecuentar este ir a comprar discos por ahí a menor valor o cosas así intercambios bueno resulta que yo vi en MTV un videoclip de este disco y me quedé como loco obviamente si bien nunca fui muy fanático de la música instrumental me había gustado mucho el tema ese que les nombraba antes este For The Love Of God el disco anterior pero esto era otra cosa acá teníamos una cosa súper técnica elaborada música progresiva el tema este de difusión que ahora se los voy a describir un poco era una cosa tremenda escuché a ese cantante y dije ah, ¿quién es este pelado marciano que está cantando acá? desde ese día se transformó en uno de mis cantantes favoritos podría decir o sea, más allá de Rob Hall, Ford Dickinson y demás creo que este es mi cantante indicado bueno, el disco arrancaba con una introducción con unos quilombos donde volaban vidrios y demás venía el tema Here and Now un tema bastante rapidito ganchero no sabías a quién escuchar si seguir los slaps de bajo los rulos de la batería que era tremenda Abai al pelado este que estaba cantando una cosa tremenda un tema muy muy bueno para abrir el disco al toque venía una balada In My Dreams With You este una balada también donde teníamos cosas muy buenas en cuanto a la composición un tema que estaba hecho en conjunto con Desmond Childe que conocíamos de aquellas obras icónicas de buenas épocas de Kiss de Alice Cooper de Bon Jovi inclusive ha grabado ha creado algo con Dream Theater bueno era un tema una especie de balada medio bizarra también donde Devin obviamente se salía del molde sería el tema Sex and Religion que era ya un tema más o menos englobador de toda la propuesta a medio tiempo tenía un poco de todo calzada justo para nombre de disco teníamos Dirty Black Hole gritos slabs otra vez las baterías con unos terribosios se iba al carajo también increíble los platos que metía este era un tema bastante bastante fuerte con la voz bien arriba Devin gritando súper agudo jugado ¿no? gritando literalmente este y había cosas también de de doble bombos al final del tema bueno de hecho el disco este salió por el sello Relativity Relativity Records que era un sello que editaba bandas de 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 pero más que nada dead metal tenía cosas no sé editaba discos de 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 un montón de bandas extremas y metían esto en el medio que uno supuestamente lo tenía de hard rock no era eso no era si bien hay mucho de hard rock en el disco hay cosas que se van totalmente a cualquier lado como ese tema que les nombraba recién teníamos touching tanks después que era una especie de 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 instrumental también una balada donde steve by hacía las suyas metía guaguas esos esos deslices por las cuerdas con con los sonos que era con los solos que eran únicos de él este y pasando la mitad del tema irrumpía Devin Townsend yo no sé qué qué cómo fue la historia de este disco si Devin vos haces lo que quieras el tipo se metía empezaba como sollozando a meter voces que no decían nada no tenía letra en realidad cantos cantos de de Devin que le ponía una onda al tema una cosa increíble lo que él canta Devin acá no sabía si si este muchacho posta era de este planeta bueno aquí tengo los cassettes la versión importada de la nacional que tiene eh los nombres en castellano son muy muy jugosos capaz ahora se los muestro bueno seguía ya sería el lado B por eso lo decía eh seguía con Survive empezaba con un grito de Devin resacado yo me acuerdo también principio de los 90 mi primer celular cuando me llamabas y no te atendía o estaba apagado lo que sea la casilla para dejar mensajes era el grito había puesto de de sonido el grito con cual empezaba este tema así que imagínense como me había flasheado este disco no? les decía Survive era tenía un clima más funky una cosa que que aportaba mucho el el bajista este Tim Stevens con con algunos coros medio como de tribu una cosa media bizarra unos rulos de batería otra vez que se iban al carajo aquí teníamos eh el tema siguiente Pig un tema compuesto con el muchachín este Devin Tausen donde tenemos que que dentro de toda esta música progresiva y extraña y bizarra y trabada que tenía este disco de Vai había cosas industriales algo que después Devin haría en su proyecto strapping y hablar hay algo se ve que Devin al componer aquí con con Vai puso bastante lo que él tenía en la cabeza bueno el tema es un desquicio es un desquicio este las voces de todos los estilos aquí se pasea cantando lo que se le antoja hay inclusive hasta gritos guturales dentro del tema de este Pig así que este nada tremendo después seguía el tema down into the pain que era el videoclip este que yo había visto en Headbangers Ball que conducía el chileno donde había unas bases ya más rápida venía medio tranquilo el tema y se ponía recontra mala onda agresivo y estaba el tipo este que se cantaba todo y que tiene una imagen este muy extraña no? piense que bueno como les decía Devin hacía lo que quería en la banda de hecho está en en la portada está Devin Towson directamente bueno tenía toda esta onda más agresiva y después el disco cerraba con Rescue Me o Boring Me con unos solos más clásicos de lo que venía haciendo siempre Steve Bay en su carrera o Steve Bay este era también una especie de balada donde cantaba él y estaba bastante bien Sex and Religion no solo fue extraño y polémico en la época por la música porque la verdad que aquel que venía de escuchar Hard Rock y toda esta historia le plantaron este disco nuevo Steve Bay y dijeron qué carajo es esto si bien había mucho Hard Rock había cosas muy heavy si Hard Rock era había otras cosas que como les decía se iban a cualquier parte mucho creo que habrá influido el tema este de tener a este a este muchachín cantando bueno las letras eran muy muy raras también teníamos este aquí una cuestión religiosa pero no se sabía bien había mucha metáfora no se sabía bien para qué lado iba si estaba bien o estaba mal miren de hecho en en el disco hay una parte acá está a reference todas las referencias a Jesucristo fueron hechas con el mayor de los respetos perdón lo estoy leyendo está en inglés pero bueno tendría que haberlo traducido fueron hechas con el mayor de los respetos para uno de los grandes maestros que jamás pisó la tierra ven la contradicción ya no sabemos si está hablando a favor o en contra bueno era muy raro había cosas de otras religiones también sabemos que va y tiene mucha historia con el budismo y por ahí de hecho miren les voy a mostrar la lámina está muy viejo el disco espero no hacerlo mierda tenía un poco de de toda su historia acá lo tenemos miren a David Townsend pelado con unas trenzas en la cabeza bueno el tipo salía en el video pintado con una especie de tatuaje después si quieren busquen ahí hay entrevistas y demás de época donde ahí está hablando el tipo sacándose los mocos hacía lo que quería parecía salía desnudo vestido no le importaba nada un monstruo total un disco para la época un underrated es decir hoy día no se lo trae en conmemoración de nada pero es un disco que me ha marcado muchísimo aquí conocí a este cantante David Townsend que se ha transformado en una cosa genial para la música por todos los discos que ha grabado después y lo mucho que ya significa al menos para mí como vocalista lo tenemos a ahí atrás en imagen de santo sudario y bueno qué más decirles obviamente aquellos que vienen del lado del hard rock y toda esta música más ochentera se llevaron un golpazo con esto y toda la gente que estaba metida en la música extrema como les decía Relativity Records este el sello que sacó el disco tampoco llegó a entenderlo pero bueno es un disco para mí impresionante por toda la carga de música que tiene y yo se los recomiendo ha pasado aquí por la zona retro espero que lo hayan disfrutado me quedé con ganas de comentarle más cosas pero ya vamos 16 minutos y medio y esto ha sido suficiente les mando un saludo a todos gracias por estar ahí con ganas de ver con ganas de ver con ganas de ver con ganas de ver